Equipos de huerteros del canal, yo soy Luis y yo soy Gabriel y hoy les vamos a estar enseñando un nuevo video de las tomateras de Gabluis y ya vamos a empezar a subir video más seguido porque no nos gusta esta idea de dejar abandonada el canal por un mes, así que bueno, empezamos con el video y va a ser un video muy padre que es a tratar de cómo trasplantar las tomateras, así que sin más que decir, comencemos. Bueno, para empezar el video, recuerden que estas tomateras en el video de cómo germinar tomates, vieron que sembramos unas rodajas, esta pues es la segunda parte, pero como ven son pocas plantas aquí, germinaron varias, varias germinaron toda la jardinera, pero trasplantamos a algunas, a otras macetas, por eso son estas las que vamos a trasplantar para el video. Y lo que vamos a necesitar para trasplantar nuestras tomateras, nuestra herramienta especial que va a ser servir para trasplantar las tomateras, va a ser un tenedor, con un tenedor vas a agarrar así, con cuidado, sin lastimar las raíces, vas a hacer esto y vas a levantar así con cuidado una tomatera y luego si se te vienen varias, como es el caso de aquí, las separas, las separas por sus raíces. Como pueden ver, aquí ya está una tomatera lista para trasplantar ya con su raíz y todo esto, ok. Lo más recomendable es esto, que cuando tengas, dejen, pongo esto aquí, ok, ya. Lo más recomendable es que, lo más recomendable es que aquí, como, este no sirve porque se estancó como pueden ver, así que lo más recomendable es como aquí, como hay varias, hacer un círculo alrededor, este hondo, un círculo así. Y lo oye como la técnica que elijo Gabo, que les dijo Gabo, hacer palanca. Y con un buen pedazo de tierra, así como pueden ver, no se lastima ninguna raíz, ni así, ok. Entonces, estas procederemos a trasplantarlas, como pueden ver, esta no, esta ya se estancó, así que fuera. También esta, las pequeñas que veamos, van fuera, esas ya no nos van a servir, ok. Entonces, como estas dos son las más fuertes y con las que más raíz tienen, vamos a intentar separarlas, para no dañar la raíz, como esta, que esta se estancó fuera, ok. Entonces, así, ok. Las que más tienen raíz. Entonces, procederemos a trasplantarlas, así que ahorita nos vemos. Amigos, aquí ya estamos en su maceta donde la vamos a trasplantar, y aquí la vamos a trasplantar, esta tomatera que es la más grande que hay. Así que, déjenme, voy por el tenedor y vamos a trasplantarla. Aquí ya, como pueden ver, está el tenedor, y procederemos a trasplantarla, ok. Haremos un lado aquí, que lo voy a poner aquí en el suelo, y va a ser un buen orificio, ok. Van a ser así el orificio. Bueno amigos, ya que estemos aquí, como pueden ver el hoyo, será momento de echar un buen puñado de humus de lombriz, ok. Si no tienes humus de lombriz, le puedes echar composta, o si no tienes composta, le puedes echar tierra universal. Como pueden ver, ahí, sí, ah, lo que les decía, perdón, es que interrumpieron acá. Si no tienen composta, pueden comprar un tierra universal así normal, o también pueden hacer el fertilizante de plátano, que se los estaremos dejando por esta parte del video, ok. Por aquí. Les estarán prestando la tarjetita de cómo ser el humus, del humus, ¿no? El fertilizante de plátano, de potasio, que lo subimos ayer. Así que, bueno, estaremos así el hoyo, y ya está el momento de trasplantar esta bella tomatera, ok. También ahorita les voy a hacer un tip muy bueno, la trataremos de trasplantar aquí, en el medio, ok. Que todas las raíces están muy, pero que muy bien tapadas, ok. También un tip que les voy a decir, es aquí, como pueden ver aquí los cotileones que tiene aquí, tapar los cotileones, ok. O lo máximo del tallo posible, pero que no cubra las hojas verdaderas, ok. Así que taparemos aquí lo máximo de los cotileones y aplastaremos, ok. ¿Esto en qué ayudará? En que como más, más el tallo esté cubierto por tierra como por aquí, más raíces van a salir y más beneficios para tu planta se va a conseguir, ok. Entonces esos saltips que les quería dar de humus de lombriz y de que tienen que trasplantar hasta el tallo, ok. Después de esto, lo que tienen que hacer será dar un riego muy, pero que muy bueno para que no sufra tanto el trasplante. Y luego después de eso, un buen fertilizante como del potasio que les dije que vayan a verlo. Así que bueno, seguiremos con la otra tomatera. Bueno, aquí ya estamos con la siguiente tomatera y aquí les voy a explicar algo Gabriel que es muy importante. Ahora vamos a trasplantar la segunda tomatera. Otra cosa que les quería decir es, ¿por qué vamos a poner humus de lombriz? Bueno, el humus de lombriz primeramente es considerado uno de los mejores abonos fertilizantes orgánicos que existen. Es considerado uno de los mejores. Es maravilloso este fertilizante, revive plantas muertas, hace casi milagros. Este fertilizante es muy, muy, pero muy bueno. Y bueno, taparemos así un poco más de los cotileones, igual que la otra tomatera, para que empiecen a echar más raíces. Y próximamente es importante que se suscriban al canal, que le piquen a la campanita y que compartan con tus amigos, porque próximamente al canal se viene un video de cómo hacer humus de lombriz líquido. Así que bueno, quédate hasta el final del video para saber más sobre el video que vamos a estar subiendo creo que mañana. Así que bueno, así estaría la tomatera y procedemos a plantar una más. Bueno amigos, aquí como estamos viendo esta creo que va a ser la más beneficiosa porque va a ser una super jardinerota con más de 20 litros. Así que bueno, estaremos aquí, como ven ahí, tapando la maravillosa tomatera que pronto dará muchos, pero que muchos frutos, ¿ok? Esto ya no le pusimos humus de lombriz porque esta tomatera, digo, esta jardinera ya tiene demasiado humus de lombriz y con varios nutrientes. Así que vean amigos, ahí está la única tomatera en la maravillosa jardinerota. Así que esperen el otro episodio de la serie porque será cuando ya estén empezando a echar flor, ¿ok, amigos? Y próximamente subiremos el video, como les dije, del humus de lombriz líquido y cómo hacerlo. Por eso esto que se suscriben para que sepan cuándo lo vamos a subir. Y también de cuidados de la tomatera. Así que bueno, sin más que decir, vamos a la despedida. Bueno, sí, antes de ir a la despedida, Gabriela, tiene que hacer algo muy importante. Otra cosa que les quería decir, para mí, cuando voy a trasplantar una tomatera. Para mí está bien entonces trasplantar de 5 tomateras a 4, está bien para que tengan muchos tomatitos. ¿Ven que esta tomatera está así un poco caída? Esto es completamente normal, no te preocupes. Esta tomatera está así por el trasplante, pero en cuanto la trasplantes le tienes que echar agua y así quedará, pero al día siguiente se va a recuperar. Gracias por ver el video y recuerden amigos que si les gustó el video, suscríbanse, compartan, denle like y comenten algo padre para el canal y qué otro video quieren ver en este canal. Y próximamente el video de cómo sea el humus del lombriz líquido y el cuidado de tomateras. Así que si quieres saber cuándo se van a subir esos videos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te notifique cuando nosotros subamos los videos. Así que yo fui Luis, yo fui Gabriel y nos vemos a la próxima. Adiós. Pues ya nos vamos, ¿no? Ajá. Sí, vámonos.